Hola, bienvenidos a mi canal Fabicia. Hoy les voy a mostrar como hacer caramelo. El caramelo que utilizamos para hacer nuestros flanes. Vamos a utilizar una taza y media. La vamos a poner a flama baja. Le vamos a agregar dos cucharadas de agua. Y medio limón. Y tienen que moverle con una cuchara de madera. Bueno, ya que empieza a empezar a hacer burbujitas, le movemos un poquito. Como pueden ver aquí ya empecé a agarrar un tono más doradito. Para eso es el limón. Para que no se nos queme tan feo. Bueno, vamos a dejarlo que se termine de cocer. Bueno, como pueden ver aquí ya queda el caramelo. Listo para utilizarlo. Bueno, si te gustó ya sabes un comentario, un dedito arriba y suscríbete. Bye.